bueno que yo que pasa hoy un nuevo vídeo y bueno hoy sabéis que se ha empezado a vender la meta pues 3s vale entonces ustedes sabéis que yo prácticamente he probado todos los visores y tal y cual vale pero qué es lo que ocurre que a mí los visores no me lo regalan yo normalmente los visores menos 2 los demás los he comprado todos y han sido cerca de 30 entonces la verdad es que actualmente no puedo no puedo gastar mi dinero en comprar otros visores y voy a comprar los visores que ellos sepan que merecen la pena que o por lo menos que merece la pena probarlo sabe y tal y cual entonces qué es lo que pasa que el quest 3 bajo mi punto de vista es un visor de entrada que puede ser sustitutivo del quest 2 el puesto ya va para tres años pero bajo mi punto de vista y después de tener las quest 3 las pico 4 ultra las a permisión pero pues para mí unas quest 3s pues es un visor que no me supondría nada que no hubiera visto es un refrito entre quest 2 y quest 3 y entonces pues la verdad es que no la verdad es que no me he puesto a comprar las gafas para probarlas ni porque prácticamente sé lo que voy a encontrar y si acaso si acaso pues mi amigo alejandro no que hoy seguro que lo ha sacado lo buscaba ahora seguramente se va a hacer un vídeo de 6 o 7 o 8 minutos prácticamente no diciendo nada quiero decir el hombre va a sacar el vídeo como un no puede ser de otra manera porque él se dedica a esto y entonces lógicamente es un lanzamiento y él las habrá las habrá pillado las habrá comprado y la va a poner a disposición de ustedes la revisión y tal y cual pero en mi caso no es igual y entonces yo no lo he pillado entonces vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar que seguramente por aquí a ver vamos a ponernos por aquí mira aquí efectivamente y aquí pues mi amigo alejandro hace cuatro horitas que se ha colgado el vídeo este y lo que vamos a hacer es prácticamente verlas vale a ver lo que dice él y a ver lo que opino yo que os parece bueno mira de esto que se pone muy famoso que sale roba gallardo y no te voy a reaccionar pues más o menos igual vale entonces que es lo que vemos aquí que nos va a contar la película la cajita muy típica o sea que no lo van a centrar en videojuegos entonces que va a centrar esto que él no sé yo sinceramente va a sonar a casos de pero yo creo que es que se han ido a gastar o sea se han ido a ahorrar tinta tú sabes lo que son en la parte de atrás tiene que poner siete ocho fotos a todo color donde va a parar a pillarte a ver a ver enséñame la cajita por detrás en blanca a ver a que me ha hecho el truco de la mendruco la capa hombre la que aparece la misma pero vamos aquí no lo han puesto y le han puesto en rojo ya porque yo creo que la fábrica debería que quiere blanco y rojo al tipo atlético de madrid o a toco lo dice cuánto más sale a toco lo que se va a tocar no te va a salir un 20% más blanco y rojo y se acaba a ver que no que lo dice más en la ley habla ligero o sea lo que estamos viendo es que factor de forma traducido al castellano llano o sea que han utilizado para prácticamente todos los plásticos todas las formas todo el la electrónica prácticamente toda la lente la esponja o sea prácticamente creo que habrán hecho nuevo los laterales creo que son que son el después tres y la lente la lente la lente es la misma o sea esto es la misma la misma de una de un acuerdo son compatibles con todos los accesorios que hay de pues tres algo que también es de agradecer esto si es de pues tres o sea esto no es de pues dos esto es de pues tres y todo lo demás pues de pues dos tenemos un mix bastante extraño aquí claro tenemos tecnología de pues dos y por otro tenemos también tecnología de pues tres exacto que todo quede un poquito entremedio que es precisamente por lo cual se llama pues tres es claro de hecho por ejemplo una de las cosas que era de las pues tres eses es precisamente el sistema de tracking donde nos encontramos con la cámara delantera y las dos laterales además de que el más seguro es exactamente igual yo no he notado las diferencias bueno al está diciendo que el pastor es exactamente igual y yo he estado hablando y viendo vídeos y hablando con gente no es exactamente igual o sea parece ser parece ser que a nivel de hercios e increíblemente este pastor está por encima del quest 3 normal no sé seguramente por desarrollo de software o porque ha utilizado otro tipo de cámara o por lo que sea y además son más claritas o sea entra un poquito más más de luz posiblemente sea un poquito más luminosa lo que es la cámara es lo único que parece lo único que parece que ha mejorado con respecto a cuestres seguimos los mandos son los mismos pero que es que han metido una nueva una nueva experiencia no era el de el del marcianito que se te venía aquí con la nave ha metido otro a pues la verdad es que no lo sé no creo que hagan uno especial para esto se podría probar en con las cuestres no dale la verdad que a esa gente le va a impactar y le va a gustar y es que creo que mis impresiones van a ir enfocado un poquito a eso que es un dispositivo para la gama de entrada total claro y por 329 euros tienes un dispositivo que tiene la misma calidad en el pastru que las metacuestres que tiene la misma potencia que las metacuestres y que después tiene algunas carencias como el factor forma lo que serían las lentes que también va a ser un punto muy importante vaya a decir lo cual es algo muy positivo vuelvo a repetir ya no solamente porque todos los accesorios que ya existen en el mercado sean compatibles con este hardware sino también porque van a compartir muchas más cosas funciones, aplicaciones, juegos, etc. van a hacer las reposiciones como ya hemos comentado ahí estamos algo que me ha sorprendido bastante si no me esperaba es que no tiene sensor de proximidad ostia pues ahorro más ahorro todavía o sea lo que han dicho es quita el sensor de proximidad y cuando te quita las gafas las gafas siguen funcionando 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 como no te des cuenta se te va la batería si ese botón es parecido al que tenía las psv2 que en vez de a mí me gusta más el el darle a decir dos toques pero parece que la han incorporado digamos para tu pulsarlo bueno una curiosidad que está ahí a mi me gustaba más el tema del doble toque era algo más inversivo era algo que es como mágico no por decirlo de alguna manera el sistema de volumen bastante decente funciona correctamente no tenemos conector jack de 3,5 anda anda el peso me parece bastante comedido no me ha sorprendido para mal ya sabemos que el peso con aproximadamente lo mismo con el metacuede 3, con el metacuede 2 por lo cual es algo que me agradezco tened en cuenta que el factor forma es un poquito más ancho y esto va a hacer que la economía sería un poquito perjudical claro te pesa más aquí un poquito más alejado lo que sí que he notado se calienta bastante de hecho ahora mismo están encendidas porque las tengo en la mano y están bastante calentitas esto es algo que bueno no me esperaba como tal que raro ahorro ahorro suena ahorro es mucho más evidente que en cualquier otro dispositivo imagino por la necesidad de tener que estar refrigerando constantemente el snapdragon xr 2 generación 2 que lleva en su interior porque sí sí pero eso no pasa con las cuestres o sea que eso seguramente el sistema de refrigeración han abaratado costes y venga abaratar abaratar aunque mantengamos hardware de las cuerdos no puede ser la pantalla que se ve igual que las cuerdos las lentes que son como las de las cuerdos la posición de ipd que es como las cuerdos y demás historias mira yo os voy a decir una cosa yo me voy a poner aquí me voy a poner aquí a ver si me vais a poner la pantalla de las cuerdos la lente de las cuerdos aquello se va a ver como las cuerdos con el punto dulce de las cuerdos porque la lente es la misma con las aberraciones cromáticas de barril y demás de las cuerdos y todo ello por ahorrarme 170 euros con respecto a las cuerdos 3 yo yo casi que me esperaba o sea yo si fuera de ustedes hombre si hubiera costado 250 o una cosa así pues lo vería pero por 170 euros menos ahora mismo yo la verdad es que preferiría eh esperarme un mes más no o un par de meses más un mes más un par de meses más o lo que sea y pillar una cuerdos 3 es que es que es o sea entre que se vea si pues tú puedes tener el rendimiento de una cuerdos 3 de acuerdo y el patro también pero luego está la lente que eso sí que baja un montón la pantalla la resolución la definición o sea todo eso todo eso esa bajada de calidad que vas a apreciar ahí sobre todo la lente macho sobre todo la lente y el renderizado yo no yo no ponía yo no me gastaba este dinero en estas pudiendo optar pudiendo optar para que luego digáis que no me mojo pudiendo optar a unas pues 3 o tengo más opciones tengo pico 4 ultra donde encima si te gusta la fotografía eso lo veremos en otro vídeo el vídeo inmersivo a lo a lo visión pro con el vídeo espacial y todo eso o para PCVR hombre esto es una pancake quiero decir yo una vamos a ver si es tiene que ser estrictamente a alguien que lo vaya a probar por primera vez que no tenga ni idea ni idea de VR y diga yo quiero gastarme lo menos posible entonces si lo entendería sabe por el desconocimiento pero una vez que la pilles una vez que te meta en este mundillo y una vez que tú sepas que visores hay que posibilidades tiene y vea vayas a casa de un amigo con una y la pruebe y le pregunte el precio le va a decir coño uy perdón eh joder me podría haber esperado un tema macho sabe y me hubiera pillado esta no sé es mi es mi impresión sabe después hablaré con con Alex y seguramente con más gente que se la hayan pillado y si la pruebo la probaré pero vamos después de ocho o nueve años que llevo ya con esto no creo que no vayas a brillar lo que me he encontrado porque es una quest 2 con el procesador y el pass through de la quest 3 punto entonces bueno pues es lo que hay vale pues nada amigos como dice mi hija si te gusta darle a like y si no es lo que hay hoy era cuestión de hacer un comentario eh sobre la quest 3s vale bueno y es porque yo no las he traído físicamente al canal básicamente vale porque me cuesta el money money y no estoy ahora mismo con el tema para gastar money money así que nada y bueno haré un vídeo sobre estas sobre estas pico 4 ultra que estamos haciendo el sorteo con las participaciones y todo en el grupo de telegram puedes entrar abajo entras en el grupo y ahí tienes para entrar y adquirir las participaciones que ustedes crean conveniente y vemos cómo se hace este sorteo pues nada amigos que te suscriba al canal y dale a la campanita porque me ha dicho youtube pues si no lo hace ni te enseña este vídeo ni te enseña ninguno y eso no puede ser nos vemos en próximos vídeos hasta luego no lo hace no lo hace no lo hace Gracias.